Doctor, vamos a tener que hablar del hígado graso, porque ha dado algunos datos sorprendentes, uno de ellos que ataca desde muy joven. Hoy tenemos... Eso me llamo mucho. Bueno, comenzamos por favor a ver nuestro tema de hoy. Mire, antes se llamaba hígado graso o hígado graso no alcohólico. Hoy se llama esteatosis hepática, bueno, hígado graso, asociado a difunción metabólica. Que no está mal, porque hay, y ahora vamos a ver, el hígado graso es la manifestación de una serie de alteraciones también que son muy importantes. Y este dato, es la enfermedad crónica más común del hígado. Era vos. Es muy importante esto tenerlo en cuenta, por lo que vamos a ver a continuación. Este cambio de nombre anecdótico, ¿por qué es importante? Porque vean, esta es la progresión que va a tener el hígado graso si no es controlado. Acá tenemos el hígado normal y acá tenemos el hígado graso. Lo que usted me preguntaba, ¿es reversible? Fíjese que sí. En esta etapa es reversible, o sea, yo puedo volver a tener un hígado normal. Luego viene acá, a esta otra etapa, cuando empieza la fibrosis. Fibrosis hepática. También un poquito reversible. Ahora, cuando va a la fibrosis ya es irreversible. Irreversible. Y el otro que sigue es el cáncer de hígado, que obviamente forma parte de la misma evolución del hígado graso. Por lo tanto, es un dato a tener en cuenta, no hay que dejarlo pasar. Es importante, y reitero esto, expresa, y ahora lo vamos a ver, problemas más complicados que tiene el organismo como los que siguen. Esto es un estudio en la Argentina, Lagi. Esto es muy interesante porque marca que el 37%, casi el 40% de los argentinos tenemos hígado graso. Mirá vos. 4 de cada 10. Muchísimo. Una barbaridad. Una barbaridad. El 62% de los diabéticos tiene hígado graso. El 59% de las personas que tienen triglicéridos. Altos. Sigan hablando del colesterol y no vean los triglicéridos. Dejen de preocuparse por el colesterol y vean más los triglicéridos. Porque esta es la difusión metabólica. Acá está. Llamo al otro día el colesterol porque... La mitad de los que tienen sobrepeso o obesidad lo tienen. Y el 70% de los pacientes que combinan diabetes, triglicéridos y obesidad. El 70% es realmente muy alta la cantidad. Y esto es lo que les decía. Esto es tremendo. El 10% de niños de más de 5 años tienen hígado graso. Pero lo vemos ahí. Lo que pasa es que esto, además del estudio que es muy bueno, lo vemos en el consultorio. O sea, no es que nos vienen a decir algo nuevo. Esto es lo que pasa. Y el 22% de estos argentinos que estudiaron ya tenían daño en el hígado. O sea, además de la grasa ya se había pasado fibrosis y estaba por entrar en cirrosis. Por lo tanto, mire estos datos nuestros, argentinos, que realmente hay que tener en cuenta. Avanzamos. A ver. Esto es, cuando dicen la difusión metabólica, es porque los pacientes que tienen estos hígados grasos tienen obesidad, insulina o resistencia, o resistencia a la insulina, como se conoce también, y diabetes. Estas características son las que hacen... Entonces, usted imagina que con el diagnóstico de obesidad ya puedo decir que seguramente tiene hígado graso. Si tiene insulina o resistencia ya puedo decir, y si tiene diabetes también. Si yo combino las tres cosas, obviamente que me va a dar algo mucho más complicado. Avanzamos. A ver. ¿Qué pasa con los alimentos? Nuestro cuerpo tiene un tanque de nafta muy chiquito para la glucosa. Chiquito el tanque. En forma de glucógeno. Junta medio kilo, 500 gramos. No puede tener más. Entonces, cuando yo como mucha cantidad de hidrato de carbono y azúcar, y me sobra, no lo puedo depositar en este tanque. Claro, porque no entra. ¿Qué hace? ¿Se desborda? Se desborda. Tiene que transformarse en grasa y va a depositarse en los distintos lugares del cuerpo que no tienen que estar. En el hígado, en el páncreas, en el corazón, como lo hemos mostrado nosotros acá, el corazón graso, en el músculo. Por lo tanto, se va distribuyendo y eso es lo que genera la difusión metabólica. Por el consumo excesivo que no tiene el cuerpo cómo procesarlo o cómo manejarlo. Y va acá, obviamente, a parar a la grasa. Claro. Avanzamos. A ver. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del hígado graso? Simple. Esas famosas enzimas hepáticas. Puse estos nombres así a propósito. Sí, claro. Porque lo ponen así. Exactamente. Entonces, esto quiere decir transaminasa glutámico-pirúbico, transaminasa glutámico-oxalacético. Ahora tienen otro nombre, aspartato, no importa. Y esta es la gamma glutamil-transpeptidase. Esos nombres que uno ve y dice, ¿qué es eso? Bueno, eso son enzimas hepáticas. Y cuando el hígado está dañado, aparecen en mayor cantidad de sangre. Entonces, yo puedo tener la referencia con el hígado graso si alguno de esos valores y otros más. No importa, aquí se pone de eso nada más a modo de graficarlo. Y luego está la ecografía. ¿Se ve bien en la ecografía? Se ve en la ecografía. Se ve el hígado aumentado, la ecorefringencia que se llama, está aumentada. En algunos casos también para el fibrosis se hace lo que se conoce hoy como elastografía también. Son otras técnicas dentro del mismo proceso de ecografía. Ahí nosotros con el doctor Cuberthino hemos visto mucho de eso. No, Cuberthino, ¿cómo sabe? Cuberthino, ahí, Cuberthino, el number one. Bueno, él hace la parte de esa de la ecografía. Y ahí se ve también el proceso de fibrosis o no que tiene el hígado. Este es el diagnóstico. Vamos al tratamiento ahora. A ver. Me parece que lo que nos interesa es saber el tratamiento. Avanzamos. Este es el famoso hígado graso. Lagi, si yo estoy diciendo que es por la comida, es una enfermedad nutricional. Claro, obviamente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Tratamiento nutricional? Claro, doctor. No hay medicamento para el hígado graso. Le pueden decir que hay alguno. No. El tratamiento, sí, ¿para qué medicamos tanto si sabemos que es la comida el problema? Es la dieta lo que nosotros tenemos que modificar. Avanzamos. Esta doctora es la directora médica del Centro de Transplantes Hipáticos de Clínica Mayo. Oh, la Clínica Mayo. Yo lo que quiero decir, porque siempre lo digo yo. Yo no lo digo, lo está diciendo ella. ¿Qué dice? Es erróneo creer que la grasa es lo que causa el hígado graso, cuando lo más importante son los carbohidratos que cuando se metabolizan se acumulan en el hígado como grasa. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Sobran y depositan ahí. Ya digo, directora médica del Centro de Transplantes Hipáticos de Clínica Mayo. No lo dice usted. No lo digo yo. La doctora Blanca Elisaola. Porque ¿hasta cuándo vamos a ir diciéndole a la gente no coman grasa porque le hace mal al hígado? Por Dios, la grasa no hace mal al hígado. Es un error gigantesco. Los que le hacen mal al hígado son los hidratos de carbono. Por ahí, lo que uno dice cuando tiene un ataque, un ataque, me pateó el hígado. Sí. Es la vía biliar, no el hígado. El hígado. El hígado se ve más perjudicado por esto. ¿El hígado no duele? En el final, cuando está muy agarrando tamaño, puede doler, pero si no, no duele. Si no, no duele. Pero no es una mentira eso, que el hígado patea. Claro. Es la vía biliar. Es la vía biliar que te patea. Claro, claro. ¿Está? Bueno, esta doctora, ¿sí? Dice esto. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ir nosotros diciendo lo mismo? Que no coma grasa porque le hace mal. Si acá lo estamos diciendo claramente, el exceso de la alimentación es esta, Balsa. Por favor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, Lagui? ¿Qué sacaría usted de la alimentación? Yo saco esto, me quedo con esto. Pero por supuesto. Me quedo con esta parrillada acá. Esto es lo que causa el hígado de brazos. Sí. Esto es lo que causa obesidad. Esto es lo que causa diabetes. Esto es lo que causa los infartos. Terminemos ya. Liberemos esto. ¿Por qué? Volver a comer como se comió toda la vida. Es en los últimos 50 años donde ha cambiado la alimentación. Usted dice que el chinchulín no hace mal, doctor. No, no. Acá estoy viendo unos chinchulines. Sí. Molleja también. Tiene una mollejita. Carlos, eso, digamos, solo, esos alimentos solo que vos decías hay que eliminar, que tiene los hidratos. Pero, ¿y la combinación? Porque viste que mucha gente, mucha gente, nadie come la so sin pan. Bueno. Ejemplo. O sin algo que tenga hidrato. No, no. Pero vos combinás hidrato con grasa es lo peor. Por eso digo, la combinación también es perjudicial. Sí, es peor. Bueno, acá tenés hidrato con grasa. Claro. Acá tenés hidrato con grasa. En esta también tenés hidrato con grasa. Claro. O sea, hay esa combinación que es la más perjudicial de todas. Exactamente. Por eso el tratamiento, nosotros tenemos que esto dejarlo. Porque además uno dice, por eso lo que hizo Dante hoy es rico. Oh, está riquísimo. ¿Por qué uno ahí puede comerlo eso? Esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que causa adicción también. Avanzamos. A ver. Entonces, la grasa de los alimentos no se deposita en el cuerpo. Son los hidratos los que se convierten en grasa y se depositan en el hígado. En el hígado y en otras partes. En otras partes. Vamos. A ver. Vamos terminando ya. Bueno, yo la puse de nuevo a la doctora porque quería poner más grande. Ahí está el mail. Pueden hablar con ella. Si tienen alguna duda, mándenle un mail, pregúntenle. Yo no lo dije, ¿eh? Lo dijo la doctora. Nosotros lo venimos diciéndose mucho. Pero siempre nos cuestionan, nos critican. ¿Cómo decir que la grasa es buena? ¿Cómo decir que la grasa es buena? Y dejan los hidratos de carbono para el 50% de la alimentación. Le dan a los diabéticos hidratos de carbono. A un diabético le dan hidratos de carbono. O sea, es una cosa ya hiatrogenia pura. Avanzamos. A ver. Dice Einstein. ¿Qué dice Einstein? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué venimos haciendo hace 50 años? Claro. Dándole más hidratos de carbono y sacándole el otro. Entonces, este es el error que hemos cometido durante todo este tiempo. Mirá, la última es para que veas. Al reloj de los 80, dijeron, es esencial que cambie su dieta, Lagarto. Coma menos grasa, más cereales, pan y pastas. Eso no lo hago. No, bueno, por eso le dijimos en el año 80. Y si usted ve la epidemia que tenemos de obesidad y diabetes, iría a cambiar un poco eso. No, en el 2023 le dice, es esencial que continúe con dieta baja en grasa y rica en cereales, pan y pastas. Y estamos todos así. Claro. A los diabéticos le dicen, come lo que quiere y ponete insulina. O sea, estamos realmente en una situación muy complicada porque el 70% de los argentinos tiene sobrepeso o obesidad. 70. 70. Impresionante. Y el 12% de la población tiene diabetes. Cuando teníamos el 2% hace 40 años. Increíble. Si no lo entendemos ya, yo creo que de una vez, por eso puse la doctora, que me parece que es más importante que yo. Si tiene duda, que le escriban. Yo soy un humilde abro de la medicina. La doctora es una importante profesional del centro de trasplante. Director del centro de trasplante. Claro. De hígado. Bueno, pregúntele a ella, a ver si vamos a seguir dándole, cómo hacer una porción justa, cómo hacer un poquitito la colación. Bueno, es decir, doctor, que yo si podría desayunar mañana, que a mí me gusta desayunar, un bifecito con un huevito frito. Absolutamente. Con aceite de oliva. Absolutamente. Es más, Lagui, en el campo la gente salía a desayunar, comía unos huevos revueltos a la mañana, huevos fritos a la mañana, y a media mañana cuando volvías y comían la costeleta. O lo hacían en su lugar de trabajo. Claro. Y no pasaba absolutamente nada. Así hemos comido ancestralmente. Y en estos últimos 40 años hemos cambiado la alimentación. Quiere decir que el problema es la alimentación. Sí, está claro. Y siguen insistiendo con lo otro. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy amable. Bueno, sacamos algunas conclusiones acá. Sí, muy interesante. El hígado no patea, por lo tanto no tiene patas. No, no tiene patas, pero no tiene patas. El corazón. El corazón tampoco. Bueno, dicen que el corazón tiene patas. Algunos dicen que tiene patas. Es un viejo mito eso que no sé si. Por otro día el doctor trajo un corazón que no, que no. No. Aparentemente no tiene patas. No, no tiene patas un corazón. Así que bueno, qué bueno eso que podemos merendar una molleja, Lagui. Sí, sí. Un bifecito. Merendar una mollejita. No, no tiene patas.